¿Están listos para sumergirse en la nueva era del entretenimiento de YouTube? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Barrio Oscuro TV, donde la emoción y la diversión nunca terminan. Hoy vamos a analizar una nueva función que se ha estado probando dentro de YouTube. ¿Han escuchado hablar del apartado de juegos dentro de YouTube? Sí, oyeron bien, juegos que puedes jugar dentro de la plataforma, dentro de aquí. Pero esperen, porque no es para todos. Esto es solo un apartado exclusivo, algo temporal, algo que está en pruebas, pero solo para gente que tiene YouTube Premium. Que sí, señores, muchos de nosotros nos quedamos afuera sin probarlo. Pero es probable que si este apartado tiene algo de éxito, se acabe implementando a las funciones de todas las cuentas. Pero para, para, entonces, ¿qué nos estás contando? A ver, juegos dentro de YouTube, donde la gente se supone que viene a ver vídeos. Es que me explota la cabeza. ¡Me cayó la cabeza! Y ahora de repente, y con esta función, ¿qué lo vamos a transformar? ¿En un cibercafé de charlatanes o qué? A ver, señores, a mí esto me ha desencajado un poco, desde el punto de vista que no le veo mucho sentido. Y que, ojo, tal vez lo tenga. Pero analicen esto. Si estás jugando, no estás viendo un vídeo. Y si estás viendo un vídeo, no estás jugando. Oye, oye, despacio, cerebrito. Entonces, ¿cuál sería el propósito de YouTube Games? Querida audiencia, todavía no tenemos respuesta para eso. Pero vamos a tratar de analizarlo en el vídeo de hoy. Donde lo normal parecía medio normal. Hasta que nos topamos con la contradicción. Solo, en Más Rescuro TV. En el vasto universo de YouTube, un rincón particular ha ido ganando terreno a pasos agigantados. Los juegos. ¿Qué significa este auge para nosotros, los espectadores, los creadores de contenido, jugadores, trabajadores o incluso soñadores? Adentrémonos en el laberinto digital y exploremos las profundidades de este fenómeno que, a simple vista, puede parecer solo entretenimiento. Pero que, en realidad, está tejiendo complejas telarañas en el tejido mismo de nuestra sociedad. Cuando YouTube se convierte en el escenario principal para la transmisión de videojuegos, ¿dónde queda el límite entre la vida laboral y personal? Nos encontramos en una encrucijada donde el tiempo dedicado a nuestro trabajo, nuestras pasiones y nuestro ocio se entrelazan de maneras que a veces desdibujan las fronteras entre ellos. Nos sumergimos en el éxtasis del juego y el reloj avanza sin piedad, el tiempo no va a parar. ¿Cuánto tiempo invertimos en este mundo virtual? ¿Y cuánto hay que sacrificar de nuestra realidad física para estar en el altar de la pantalla? Pero la cuestión va más allá del simple pasatiempo. La adicción al contenido en línea, alimentada por la vorágine de likes y suscriptores, puede conducirnos por un camino oscuro hacia la ansiedad, la depresión y la desconexión emocional. Nuestra mente absorbe cada destello de luz artificial, mientras que nuestras relaciones interpersonales languidecen en las sombras. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por esta inmersión digital? ¿Cuántas vidas perdemos no en los juegos, sino en la búsqueda incansable e interminable de validación y escape? Y mientras caemos cada vez más profundo en esta madriguera de realidades simuladas, YouTube se convierte en el titiritero de nuestros gustos y preferencias. Amolda nuestras mentes, nuestros deseos, nuestros miedos, sin que apenas lo notemos. Nos sumerge en un océano de contenido interminable, donde las olas de la moda y la tendencia nos arrastran sin piedad. Somos consumidores conscientes o simples peones en un juego cada vez mucho más grande. Desde la penumbra de esta reflexión surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre la fascinación y la cautela? ¿Cómo podemos disfrutar del vasto panorama de juegos en YouTube sin perder de vista nuestra propia humanidad, nuestras metas y nuestros sueños? En esta encrucijada, quizás la clave radique en recordar que, detrás de cada pantalla, hay una vida que espera ser vivida plenamente. En esta oscuridad digital, la luz de la conciencia puede ser nuestra brújula hacia un futuro más brillante. Y en el laberinto digital de YouTube, los juegos solo parece una pequeña parte dentro de la ecuación. Nos adentramos en un territorio desconocido, sí, está en fase de prueba. Pero de alguna manera, si esto funciona y es rentable, hará que nuestras pasiones se entrelacen con las sombras si lo usamos mal. Entonces, ¿dónde reside la verdad en este vasto paisaje de bits y bytes? ¿Cómo navegamos por las corrientes turbulentas de la era digital y a la vez no perdemos de vista nuestra propia humanidad? Y muchachos, ya es curiosidad, que vuelva a salir el tema. Y como les habíamos dicho, estamos con este libro que va directamente a cuchillo y sin filtros, señores, un pedazo de libro. Que básicamente nos dice la verdad de todo esto sobre cómo funcionan las redes sociales, nos gusten o no. Pero sobre todo, lo que más nos está gustando de este libro es que es eso, es que va a cuchillo y sin filtros contra ti. Te lo dice todo tal cual para que tú luego construyas un punto de vista verdadero sobre las redes sociales. Objetivos realistas, muy importante para esta vida. Y señores, ahora se quedan un poco como es la vuelta y van viendo que todo esto parece cobrar sentido. De hecho, la creación de este apartado nos revela que todo está muy estudiado para que estemos el mayor tiempo posible. Pero ahora vamos a hacerles una pregunta para que se lleven para reflexionar. Querida audiencia, ¿cuál es el negocio de las redes sociales? Podríamos decir que son muchos, sí, es cierto, pero el más esencial, el más básico, con el cual si no estuviera este no funcionaría en nada. Es el tiempo, cuanto más tiempo pasemos en las redes sociales mejor para ellos, porque esto está muy estudiado y muy calculado. Después de que dejen de ver su canal favorito, pues ¿a dónde se van? A la sala de videojuegos de YouTube. Pero no está todo perdido, no olviden esto, somos los arquitectos de nuestro propio destino digital. Y mientras nos despedimos en este viaje por la jungla de YouTube, les invitamos a reflexionar sobre su propia relación con este fenómeno. Les invitamos a unirse a nosotros en la búsqueda de respuestas. Pero sobre todo, no se vayan sin compartir este vídeo con aquellos que buscan respuestas en el laberinto digital. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡No fuimos! ¡Suscríbete al canal!